El Señor Jesucristo No habrían sido borrados por su sangre Pero él cumplió las escrituras Estuvo muerto tres días Y salió victoriosamente de la tumba Y vive por los siglos de los siglos, amén Este es el lugar donde, bueno Traemos a los hermanos para que vean la tumba vacía Y un poquito más allá Se puede ver el monte de la calavera Donde cuenta la palabra de Dios En los evangelios que estuvo crucificado también Así es que damos gracias al Señor Que honramos, servimos Y seguimos A un Cristo vivo y resucitado Que la muerte no pudo detenerlo Ni los soldados romanos que estaban aquí afuera Armados hasta los dientes Ni la piedra, ni el sepulcro romano Ni el diablo, ni el infierno Nada ni nadie pudo detenerlo Él está vivo Ha resucitado Y nunca más volverá A morir, sino que volverá por segunda vez A llevarnos a su presencia Por la eternidad Que Dios les bendiga Y disfruten de este lugar Donde se respira a gloria Donde se respira a victoria La victoria de nuestro Señor Jesucristo Vivo y resucitado Dios les bendiga Mis queridos hermanos